Messi y Cristiano Ronaldo fueron protagonistas en un partidazo que quedará marcado para siempre en la historia de los Clásicos. En el estadio Camp Nou, frente a más de 96.000 espectadores, comenzó el partido. Tras 5 minutos electrizantes en medio campo, Di María tuvo la primera llegada. Y bueno, parecía que ese día Karim no andaba con puntería. Le pega mal Benzema, esta sí es la primera ocasión del partido. Minuto 12, se había quedado suelto, despistado a la defensa del Barcelona Cristiano al recorrer todo el frente de ataque. Benzema que tiene una buena ocasión, mal disparo Michael. Al 18, Ramos también atacó. La pelota va al punto de penalti, al salto Cristiano. Sergio, fuera. Se elevó en una posición inmejorable para el remate. De Sergio Ramos, la picó y se le ha ido por un palmo. Contrario a lo que podíamos pensar, el Barcelona cedía mucho el balón al rival. Hasta el momento, no habían generado ninguna oportunidad clara de peligro. Fábrega la toca para Andrés Iniesta en el hueco para el disparo. La va a pegar Andrés arriba. El primer intento del Barcelona. Minuto 20 de la primera mitad ha llegado el disparo de Andrés Iniesta. Lo que pintaba para ser un partido muy cerrado, de a poco comenzó a cambiar de color. Y al minuto 22 apareció el comandante para poner el 1-0 en el marcador. Que tira por abajo para Benzema. Como se da la vuelta, la entrega para Cristiano. Dispara Cristiano. Gol del Real Madrid. Gran jugada del Real Madrid. Y de nuevo Karim Benzema desnudando la defensa del FC Barcelona. La atrae hacia sí para abrirla para Cristiano. Cristiano en la primera que ha tenido. Acaba de abrir el marcador del Clásico. Maniobra de Benzema. Deja fuera a Mascherano y la toca rápidamente abriendo para Cristiano. Le pega duro raso abajo. Pero efectivamente da medio metro de más Víctor Valdés en su palo y se lo come. Tras el primer gol, el Madrid aprovechó el momento anímico para seguir atacando. Dentro la pelota para el FC Barcelona. ¡Oportunidad! ¡Al palo! La oportunidad de Karim Benzema. ¡Jugadón del Real Madrid! Doble, Michael. Bueno, es que es tremendo. Doble, Benzema y María. Un 2-0 en el minuto 25. ¡Wow! Hubiese pesado muchísimo. Las malas noticias seguían llegando para el Barça. Daniel V salió del campo entre lágrimas y el panorama se veía bastante oscuro. Pero en el minuto 30, por fin apareció la pulga para empatar. Pedro que busca el centro peligro para Víctor Casillas. Se eleva a Pepe, cae ahí. Es Messi. Gol. De Barcelona. Juan Fernando, Marco Messi. Parca Messi. Se elevó Pepe que yo no sé si rodó sobre la espalda de un compañero y no consiguió despejar la pelota. Vaya que este gol reflejaba el partido del Barça hasta este momento. Una serie de accidentes que tuvo como resultado el empate. De a poco se perdió el dinamismo que mostraron en los últimos minutos. Con muchas faltas y demasiado control de balón del medio campo. Y sin más llegadas relevantes, terminó en la primera parte. Ha pitado el final de la primera mitad del colegiado. Nos vamos al descanso con las fuerzas igualadas. El Madrid a la izquierda, el Barça a la derecha. Empate a uno en el marcador. El clásico que se reanuda. La emoción de la Liga en Canal Plus Liga. Ahí está jugando ya el Barcelona. Rápidamente apareció Messi por la banda, derrochando talento. Tanto el Barça como el Madrid se acercaban con mucho peligro al área. Generando acciones polémicas en los límites del área que el árbitro dejó a seguir. Al 59, Messi recibió una falta cerca del área. El lugar perfecto para patear. Y de manera maquistral, la Pulga marcó su segundo gol. Segundo del Barcelona. Golazo de Leo Messi que vuelve a marcar de falta en un clásico. Se estiró Iker Casillas. Pero no pudo hacer nada para llegar al golpeo de Leo Messi. Segundo del Barça. Segundo de Leo Messi ante un canao que se rinde al astro argentino. La pelota estaba, cuando llega Casillas hacia la zona, no termina de sacar el brazo porque ya está dentro. De inmediato, los ánimos se calentaron. Si antes se vivía con gran intensidad, ahora mucho más por la desventaja merengue. Y tan solo unos minutos después del gol culé, ¿quién creen que apareció para empatar? La pelota para el Real Madrid. Oportunidad Cristiano. Gol del Real Madrid. También va a dar que hablar esta. El gol de Cristiano Ronaldo que empata el partido. 2-2 en el marcador. 2 de Leo Messi. 2 de Cristiano Ronaldo. Se queja Andrés Iniesta de que Quedira le hizo falta en el arranque de la jugada. 2-2 en el marcador. Las quejas ya no van a modificar el marcador que está con empate a dos. Ahí vemos la primera parte de la jugada en cuanto a su posible polémica. En esta toma vemos claro que no hay fuera de juego de Cristiano. Lo que se queja Andrés Iniesta es del arranque de la jugada donde Quedira al quitarle la pelota. Yo creo que le arrolle y le hace falta. El colegiado no lo vio así. Empate en el partido. 2 goles de Messi y 2 goles de Ronaldo. Un partido que quedará marcado para siempre en la historia del fútbol. Pero a falta de 20 minutos cualquier cosa podía pasar. Al 69 la pulga tuvo esta oportunidad. Leo Messi la vuelve a pedir. Leo intentó una vaselina que hubiera sido espectacular. Más tarde Iniesta probó por un costado. Leo Messi la frontal la juega para Andrés. Andrés dispara. Llega Marcelo córne. El Barcelona finalmente logró hacerse con el dominio de la pelota. Provocando muchas más acciones que en la primera parte. Atención al golpeo del argentino. Arriba esta vez. Saque de portería para el Real Madrid. Sobre la media hora de la segunda mitad. 2-2 en el marcador. 2 de Messi. 2 de Cristiano. 8 goles llevan cada uno de ellos en el campeonato. Y eso que llevamos 7 jornadas de liga. Pese al dominio culé. Los blancos atacaban en los contragolpes. Dentro del área Higuaín. Higuaín que dispara. Al 88 Montoya estuvo cerca de romper la igualdad. La toca para Pedro. El disparo al palo. Montoya al palo. Tocó en un jugador del Madrid. Se fue la pelota. El travesaño en el minuto 43 de la segunda mitad. Ya en el tiempo de compensación. Pedro probó fuera del área. Acaba de poner la pelota perfecta. Pedro que cruza delante de Pepe. Va a disparar. Le faltó paciencia. Porque venía después de un esfuerzo tremendo. Y ya estaba portado para el remate. Venía Alexis en la ayuda. Disparó el canario. Saque de portería. Y de esta manera. Messi y Ronaldo protagonizaron. El mejor enfrentamiento entre los Goats. En el clásico español. Acá te dejo el día que Cristiano Ronaldo. Calmó a todo el Camp Nou. Y acá te dejo una lista de reproducción. Con los mejores clásicos. Madrid contra Barcelona. Oh, no.